En Warcraft 3 vimos por primera vez una de las rivalidades más grandes de todos los Warcraft, si no, la más grande, y no hablo de Arthas vs Illidan, ni de Arthas vs Kaelthas, hablo de Mayev vs Illidan, dos personajes totalmente opuestos que se han enfrentado en más de una ocasión, pero tanto en el Reino del Caos como en el Trono de Hielo se nos explica muy poco del pasado de ambos personajes, y no nos dicen como uno llegó a ser prisionero y como el otro llegó a ser su carcelero, Por eso en este video explicaré más a fondo esta rivalidad y como se originó, este video está dedicado para Natalia Shadonson, quien es una gran fanática de Mayev y es una de los suscriptores más antiguos del canal, así que espero que te guste Para conocer el origen de estos dos personajes hay que remontarnos a 10.000 años en el pasado, un tiempo antes de que estallara la guerra de los ancestros, Mayev se había unido a la hermandad de Lune, Si, Mayev era una sacerdotecia de la luna, y una de las más importantes de sus filas, pasaba horas estudiando todo sobre la diosa, hasta que un día otra novicia se uniría a la orde, esta era Tirande Whisperwit, otro personaje con el que Mayev tendría cierta rivalidad, Cuando estalló la guerra de los ancestros, las hermanas de Lune se unieron a la resistencia de los elfos, como resultado de una batalla, la líder de la hermandad murió, no sin antes nombrar a Tirande como la nueva líder de las hermanas de Lune, Todas las sacerdotisas aceptaron el nuevo liderazgo, pero Mayev se opuso rotundamente, Tirande era una novata y no tenía ni la experiencia ni la capacidad para liderar, Mayev si tenía esto, pero finalmente la futura carcelera de Illidan la aceptó como la nueva líder, En el lado contrario, Illidan había sido un elfo que buscaba el poder y el conocimiento, había sido miembro de los Altonatos, y se unió temporalmente a los demonios para según él, encontrar la forma de derrotarlos, Illidan también se unió a la resistencia de los elfos nocturnos, y también mató y sacrificó a muchos de sus compañeros de la guardia lunar, para obtener más poder, Algunos de sus actos durante la guerra fueron bastante debatibles, pero todo lo hacía para salvar a Azeroth, la legión fue derrotada y la explosión del Pozo de la Eternidad partió el continente de Kalindor, dividiéndolo en pequeñas masas de tierra, Después del cataclismo, Illidan se dirigió al Montijal, donde crearía otro pozo, estaba convencido de que tener un nuevo poder de ese tamaño, podía servir para repeler una futura invasión de la legión, El elfo vertió algunos frascos en un lago, y así nació el nuevo Pozo de la Eternidad, de menor tamaño que el anterior, pero con la promesa de volverse igual de poderoso, Muchos elfos sobrevivieron a la explosión, pero muchos otros perecieron, entre los líderes que sobrevivieron, estaban Tirande, Malfurion, Mayev y Yarob Shadowsong, hermano de la futura carcelera de Illidan, Este valiente elfo, fue el comandante de la resistencia Keldoray, Yarod formó un pequeño grupo para explorar los alrededores, y buscar restos de agua y comida, Su grupo llegó hasta la cima del monte, y encontró a Illidan vertiendo los viales en el lago, Yarod se sorprendió de ver a Illidan cometiendo tal acto, Y rápidamente lo reprendió, pues el Pozo de la Eternidad había traído a la legión, y un nuevo pozo podía ser lo mismo, Pero Illidan estaba convencido de sus actos, y nadie lo detendría, él sabía que el pueblo élfico lo amaría, y le agradecerían por lo que estaba haciendo, Cuando Yarod dijo que si no fuera por Malfurion, él ya lo habría matado, Illidan estalló en furia, y atacó al grupo de elfos que acompañaban al comandante, Varios fueron incinerados, otros despedidos contra los árboles, y Yarod fue gravemente herido, Antes de que Illidan terminara de matarlo, su cuerpo fue atrapado por raíces, y su boca se llenó de hojas, Era Malfurion, que había llegado al lugar, y logró detenerlo, de inmediato Mayev, Tirande, y otras sacerdotisas, llegaron al monte, Mayev viendo como el elfo había lastimado a su hermano, estalló en furia, desenvainó su arma, y se dirigió al elfo para matarlo de una vez por todas, Pero Tirande la frenó diciendo que su hermano Yarod, debía decidir que hacer con Illidan, Poco después, Illidan tomó un juicio donde Yarod y Malfurion, acordaron encerrarlo por su ataque, y por los hechos previos, como la creación del pozo, Illidan era un peligro para su pueblo, y encerrarlo era lo mejor, Mayev seguía furiosa por no haberlo podido ajusticiar ella misma, Así que se ofreció a cuidarlo, a partir de entonces, sería la carcelera del traidor. Con la ayuda de Cenarius, Malfurion encerró a Illidan bajo los túmuros de Iyal, muchas sacerdotisas, se ofrecieron voluntarias, para acompañar a Mayev en su tarea, Estas nuevas guerreras, pasarían a ser las Vigilantes o Celadoras, un cuerpo de élite especial dedicado a cuidar al traidor, Malfurion y Cenarius, también dejaron a un poderoso guardián de la arboleda, llamado Califax, para que ayudara, Califax estaría en la última línea de defensa, y vigiló durante 10.000 años a Illidan, a su vez, también controló un pequeño contingente de rechuzos lunares. Las Vigilantes con Mayev a la cabeza, se apostaron en toda la prisión, para empezar su custodia eterna. El sentimiento de Mayev por la justicia, fue traspasado a todas las demás Celadoras. Por alguna razón, un pequeño lobo llamado Loki, fue también encarcelado en el túmulo. Aunque su misión principal era la custodia, las Vigilantes se convirtieron en una orden más grande, que cazaría a todas las criaturas malvadas y malhechores que acecharan Calindor. El máximo rango que podía alcanzar a una Vigilante, era el rango de Celadora o Guardiana. Un contingente de Vigilantes se estableció en las Islas Quebradas, y construyó un gran complejo prisión, llamado Las Bóvedas de las Celadoras, donde empezaron a encerrar a criaturas peligrosas. Mayev ascendió en Aisha para que sea su segunda al mando, y atraparon a muchas criaturas juntas. En una ocasión, el grupo principal abandonó la prisión de Illidan para cazar a más criaturas, y en ese momento, Tirande Whisperwin y sus sentinelas llegarían para liberar a Illidan. Detente, sacerdotisa. Este lugar está prohibido incluso para alguien como tú. Aquí hay una maldad terrible que debe permanecer encadenada bajo tierra. Illidan fue considerado un gran héroe en su día. Creo que volverá a serlo. ¡Qué locura! ¡Nos condenaríais a todos liberando al traidor! Las Celadoras y Guardianes que quedaron apostados lucharon con valentía, pero una a una fueron superadas. En la pelea final, el mismo Califax fue asesinado por Tirande. Tras regresar a la prisión y encontrar a sus compañeras muertas, Mayev quedó recaliente. La despreciable criatura que había estado custodiando durante 10.000 años había escapado. Esto no podía quedar así. Rápidamente formó un batallón de vigilantes para capturarlo y traerlo de vuelta. Estas huellas son recientes, pero se dividen y van en direcciones opuestas. Debe de haber alguien ayudando a Illidan. ¿Cuáles son vuestras órdenes, milady? Vigilantes, dividíos en dos partidas. Explorad los bosques y encontrad lo que podáis. Nos reuniremos más adelante en la costa. Aquí es donde comenzarían los sucesos del Trono de Hielo y la caza de Illidan recién empezaba. Pero para su mala suerte, el esquivo demonio lograba superar sus intentos de atraparlo, volviéndose más fuerte y humillándola en varias ocasiones, incluso llegando a casi matarla. La caza se extendió por Calindor, Islas Abruptas y Lordaeron, donde Illidan fue finalmente interceptado. Si quieren que haga un video de la campaña de Mayev en las Islas Abruptas, explicado y expandido, solo díganmelo en los comentarios. Finalmente, Mayev cumpliría la premisa de aquel día en el Montillal. Illidan debía morir. Pero las cosas no salieron bien. En su desesperación por atrapar a Illidan, dejó que Tirande fuera arrastrada por el río Arevas y le mentió a Malfurion para poder capturar a Illidan. Cuando logró romper las raíces de la archidruida, reunió a los vigilantes y de inmediato partió en la casa de Illidan. Pero el traidor logró escapar a Tirayende y la celadora no dudó en seguirlo. Su viaje la llevaría a las tierras infernales de Tirayende, donde muchas de sus fuerzas perecerían en la búsqueda del traidor. Podemos decir que mientras más cerca de capturar a Illidan estaba, más se obsesionaba con detenerlo. Y el juego del gato y el ratón tendrían más capítulos para escribir. Si quieres ver la continuación de la historia de Mayev después de Warcraft 3, te dejo estos tres videos donde cuento todo detalladamente. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, regálenme un like que eso ayuda muchísimo. Coméntenme cuál rivalidad creen que es mejor, Arta vs. Kael'tas o Mayev vs. Illidan. Muchas gracias a nuestros donadores. Frank Toro, Daniel Luque, El Sodero Fantasy, Maxi, Álvaro López, Guardianes de Illidan, Bernie Navarro, Lito Lisfara, Santiago Tober Achaval, Sionic Blade, Sequerulo, Gohan, Gamersona24, Abuna a la Luz de Alba. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que si quieren pueden donar al canal ahí en el botoncito de unirse. Y nos estaremos viendo en la próxima, que el próximo video va a ser una revie de Battle for Azeroth, una revie completa de la expansión que ya prácticamente acaba la semana que viene. Así que nos estaremos viendo en la próxima y hasta luego.